Aquí desde PASCO, desde la cancha A, estamos viviendo este partidazo que está disputando Pablo Werner. Se está viviendo con Ernesto Mario Pérez, partido que se está disputando por los cuartos de final del abierto de Doha en la sexta categoría. Pablo con el saque. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video